Esta noche en Raw, Alexa Bliss y Asuka se enfrentan a Nikki y el Seiji Doudro para avanzar en el torneo por los campeonatos femeninos de parejas de WWE. Riddle vuelve para dar una entrevista exclusiva y Bobby Lashley se enfrenta a AJ Styles por primera vez en la historia en un combate por el campeonato de los Estados Unidos. Lo apresó, lo apresó, no hay más nada que hacer, no hay más nada que hacer para el luchador, tiene que rendirse, Champa tiene que rendirse. Sin embargo trata de poner la pierna sobre la cuerda, es providencial. Apaga el modo lunes y enciende el modo Raw. Yo sé que Itzalibu le si te traigo todo lo que necesitas saber antes de que el show rojo comience. El casi campeón de los Estados Unidos fue un veterano fenomenal, ha sido conectado y ha roto la mesa con su anatomía. Y esta es el momento, ya está, esta no lo salva nadie. El Clash, el Clash, el Clash para el MIS después de todo lo que ha hecho en el combate. Uno y dos y tres. Pocas veces tenemos la oportunidad de presenciar un primer enfrentamiento entre dos competidores de alto nivel y esta noche en Raw podremos vivirlo. Fiel a su palabra, el todopoderoso es un campeón defensor y pondrá el campeonato de los Estados Unidos en juego en un enfrentamiento trascendental con AJ Styles. El tres veces campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, le ha regalado al universo WWE en los últimos meses defensas titulares imperdibles contra Theory y Ciampa, pero ahora se enfrentará a uno de sus mayores desafíos cuando se mida frente al fenomenal por primera vez. AJ Styles ha demostrado ser uno de los mejores competidores en WWE y está totalmente a la altura del desafío. La semana pasada derrotó a Demise en un combate sin descalificación y llegará a su combate titular con la adrenalina al tope. ¿Podrán el antebrazo Fenomenal y el Clash Tiles asegurarle un campeonato al Fenomenal? ¿O la lanza y el candado del dolor del todopoderoso acabarán con las esperanzas de Styles? Averígualo esta noche en el show rojo. El torneo por los campeonatos femeninos en parejas de LoLi, y continúan el show rojo cuando Alexa Bliss y Asuka se enfrenten a Nikki SH y Tudrop. Alexa Bliss, Asuka y Nikki SH han sido campeonas de parejas anteriormente, e incluso Alexa y Nikki capturaron los campeonatos juntas en dos ocasiones, pero la vida da muchas vueltas y en esta ocasión les toca estar de lados opuestos del ring. Alexa y Asuka tienen en puerta un combate de relevos australianos junto a Bianca Belair en WWE Clash Atacaso y enfrentarán a Bayley, Yoskay y Dakota Kai luego de que este trío les hiciera la vida imposible. Por su parte, Yoy y Dakota aseguraron su lugar en la siguiente ronda del torneo y enfrentarán a las vencedoras del combate de esta noche, por lo que sería una gran oportunidad para Asuka y Alexa de calentar motores previo al choque en Cardiff, Gales. Conseguirán la emperatriz del mañana y Alexa Bliss su pase a la siguiente ronda para poner en su lugar a Dakota Kai e Yoskay, o Nikki SH y Tudrop les arrebatarán la oportunidad de revancha. Imposible perderse el show rojo esta noche para averiguarlo. ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! ¡Otro pisotón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo hizo Dios! ¡Lo hizo otra vez! ¡Lo perdimos! ¡Con el talento de Riddle! ¿Para qué se arriesga de esa manera? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Pero cómo lo hace! ¡Está completamente loco! ¡No es el momento! ¡No es la hora! Pobre Riddle, la suerte no le ha favorecido recientemente. A principios de año, su hermano, DR Cabro, Randy Orton, fue sacado de la ecuación por el linaje luego de un ataque brutal por parte de los samuanos. Luego, el bro original fue derrotado por Roman Reigns en una intensa lucha por el Campeonato Indiscutido Universal de WWE. Después de eso, en el ruo del 25 de julio, Seth Freaking Rollins lo agredió brutalmente con un pisotón sobre los escalones metálicos, lo que provocó que Riddle quedara lesionado y se cancelara su combate contra el visionario en Sormesland. Pero Riddle no sabe rendirse tan fácilmente y durante la fiesta más grande del verano, llamó a Rollins a hacerle frente, desencadenando un nuevo ataque por parte de Seth que dejó al bro aún más lastimado. Ahora que su futuro no está claro debido a sus lesiones, Riddle dará una entrevista exclusiva esta noche en Raw. ¿Qué tendrá para decir el bro original sobre su carrera y cómo afectará a su futuro? No te puedes perder el show rojo esta noche para averiguarlo. En telete de todo esto y mucho más con Dolores Talera en vivo, 7pm México, Perú, Colombia, 8pm Chile, 9pm Argentina.